¡Llegó la hora de competir! Casi, casi, entramos seis en punto con la competencia. Un minuto apenas pasó de las seis de la tarde. Ya están listos y sacan atos para abrir la primera competencia y buscar eso que tanto quieren los equipos. La primera ventaja que arranca esto en tres, dos, uno, cuatro. ¡Tres, siete! Momento para que Atos e Isaac busquen esa ventaja. La ventaja que puede llegar a significar una ventaja bastante amplia por sobre el otro equipo. ¿Será que lo va a lograr Isaac? Atos, pensé por un momento que lo iba a lograr Isaac, pero están coreografiados ellos. Impecables como los dos salieron al mismo tiempo sacándose el moquetón y ahora en modo zigzag subiendo a esa torre. Ya ambos buscaron la pañoleta. Para empezar el descenso y la vuelta. En este caso, lo que están buscando ambos gladiadores, tanto Atos como Spidersack, es la primera campanada para cada uno de los equipos. Momento en el que Atos está teniendo chiqui de ventaja para el equipo rojo. Isaac, obvio que va a querer revertir eso a su favor. Araceli ya está ahí preparada, esperándolo a Atos. Gloria también está ansiosa ya porque Isaac rey su campanada. Y desde esta primera competencia, nosotros queremos que vos, fanaticada, seas parte. Dejando tu comentario. Y pausa un ratito ahí porque hubo un error por parte del equipo amarillo. Spidersack, al parecer, no cumplió con una de las reglas del contenido Muñoz, ¿verdad? Sí, porque tenía que hacerlo del otro lado la salida. Él se saca el moquetón del lado derecho, por decirlo, en la mirada de los amarillos. Tiene que hacerlo del lado izquierdo. Pese a que a Gaby le decía, a Gaby la ex capitana, le decía justamente las técnicas. Y ahora tiene que volver porque no se abrochó bien el moquetón. Gloria, si hablamos de concentraciones, el amarillo empezó de esa manera. Pero tranqui, todavía queda 6 minutos 30 segundos. Muy bien, Atos. Vamos que mi chiqui da ventaja, dice otro comentario. Muy bien, rapidísimo, Atos. Vamos, Isaac. También le dejan apoyo ahora para Gloria. Atos, para mí, lento, dice Jenny. Wow, tremendo. Pero se hizo muy rápido el capitán hace un ratito. Ya se viene en un ratito Rodri. Campanada de Araceli. Qué bárbaro, qué velocidad la Araceli siempre. Momento de Gloria, subiendo eso para que luego le pase al demonio de tamaño. Dale tiki, dice, para mí ya perdió el amarillo, dice Elida. Pero queda mucho. Ustedes saben que cuando queda tanto tiempo, y sobre todo en Calle 7, con 5 minutos 50 segundos, nunca, pero nunca se deben olvidar que rendirse no es una opción. Todavía hay muchísimo tiempo por delante, así que rendirse verdaderamente no tiene que estar en los planes de ningún gladiador. Alan, obviamente, está siguiendo paso a paso la pasada de Gloria para ayudarla. Hace rato, a tiempo, logró avisarle que no se había enganchado a la cuerda como para no perder tanta distancia, tanto tiempo. Rodri ahora mismo está procurando mantener esa ventaja que logró el equipo Rojo Atos. Tampoco lo deja de lado a sus gladiadores. De repente pareciera ser como que confusa esta competencia, salí de los primeros, salí un poco mareado. Ahora nomás lo vi a Rodri así como que una milésima de segundo miró hacia el peldaño y dijo, ¿cuál es mi derecha, cuál es mi izquierda? ¿Vos sabés qué? Con la presión y de por ahí los gritos y un montón de cosas que pasan en el vivo, a veces uno se presta a confundir la cantidad de vueltas por donde tiene que ir. Es por eso que esta competencia, además de que exige una preparación física a los gladiadores, también le exige que todo el tiempo estén lo más concentrado que pueden, ¿verdad? Para no cometer errores como se han cometido en las primeras pasadas. Momento en el que Eli ya con el mosquetón abierto va hasta esa estructura vertical para seguir asianzándole a un equipo rojo que, obvio, hoy no va a querer perder a otra gladiadora. Hoy no van a querer que una gladiadora más el equipo rojo se sume a ese bote donde ya hay dos gladiadoras, Luis Mili. Están buscando proteger las casacas de las chicas del rojo, las chicas de la furia y creo que Eli sabe perfectamente que también esa es una tarea que ella va a tener presente hoy en cada una de las pasadas. Eli, en este caso lo que hace es cuidar la ventaja que ha logrado el rojo con tres campanadas a su favor y ahora ya buscando la cuarta campanada. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Y quedan todavía cuatro minutos. Se está arrancando bien el equipo rojo. Eli ya está llegando a sacarse de ese mosquetón y techo ya no da más que quiere encarar la competencia. Ya quiere salir. Está esperando esto de Gaby, la campanada para poder ya engancharse y darlo todo en la competencia. En el carril del equipo amarillo es Mili la que empieza a subir la torre buscando igualar la distancia del equipo contrario. Mili también estaba recibiendo la ayuda del Funky Boy para contar las vueltas. Ahora bien, en el equipo amarillo se nota que de por ahí hay ya como cierto enojo por el rendimiento de esta primera competencia, principalmente por Magno. Ahí lo vemos. Con una mirada tal vez muy seria y como, no sé, puede ser ya decepcionado por el rendimiento de su equipo. Claro que sí, es la primera competencia de igual manera, chicos, a tomarlo con tranquilidad. Todavía queda mucho tiempo, así que todo este tiempo que queda puede ser un tiempo para aprovechar y cambiar las cosas. Techo medio que se complicó allá en la estructura vertical. Pareciera ser como que se enredó con la cuerda. Quedó un poco complicado con la cuerda, pero A2 es un gladiador y es un capitán, mejor dicho. Techo, que trata de ayudarlo también para que estas confusiones no se vuelvan a repetir y Techo pueda sumar esa quinta campanada. ¿Quién ahora representa al equipo amarillo? Justamente de quien hablábamos hace un ratito. Magno, el vikingo. Ay, ay, ay. Techo sigue ahora en mega complication. Complicated every living. ¿Te acuerdas de ese tema? Bueno. Puede sonar ahora sin problema. Ahora puede llegar a sonar al momento de ver cómo Techo se complicó. Le está pidiendo el equipo que por favor también preste atención porque hay un lado y hay una manera en la cual los gladiadores tienen que sacarse. Dicemos que Tom pudo resolverlo Techo y ahora ya la dirita a Vivi. Nos metemos de lleno al vivo porque los equipos, por supuesto, van recibiendo mensajes de apoyo por parte de la fanática de Múñez. Claro, porque hay que decirlo, te genera mucha ansiedad barra nerviosismo esta competencia. Sí, sobre todo ahora que faltan dos minutos y Vivi se complica en la salida. Magno le puede dar ventaja al equipo amarillo o más bien Magno Gabriela puntualmente. Meli lo hizo rápido, dice Lauri. Techo busca otra técnica para subir. Esto parece que se pone a tiro de empate. Ay, ay, ay. Este último minuto que se nos viene en instantes. Puñe, ¿puedes decir que le podés preguntar ahí a Techo si pudieron ensayar hoy esta competencia? Claro, claro, claro. Techo, ¿ensayaron? Bueno, se lo curaba con el tema del ensayo del baile, así que, claro, hoy estuvieron con el tema del baile, sí. Y además, bueno, se priorizó eso. Porque se le complicó justamente ahora mismo a Vivi y pensé, ¿será que Vivi no pudo ensayar a la tarde? O se olvidó porque en la liguilla nosotros ya vimos esta competencia. Los chicos ya durante la liguilla tuvieron su tiempo y su momento para conocer esta competencia. Y Vivi se complicó muchísimo, nerviosa le puso a la celida de él y que trataban de explicarle. Con los errores de Vivi y Techo, prácticamente... ¡Último minuto! Amariño se adelantó y está a punto de alcanzarle a la Furia Roca. Igual de todos modos, Vivi ya sale y busca ajustar el boquetón para sumar la campanada a la sexta. ¿Será que Gabriela le va a igualar o superar? Esto se define en 43 segundos. Y en nada de tiempo, en segundos, Vivi está tratando de seguir las indicaciones de Atos. De Ara no dejaron de asistirla y obvio que tampoco a Gabriela dejaron de asistirla. Bueno, Gabriela ahora queda sin el boquetón, se desabrochó, quedó como colgada ahí. Pero eso se termina, se queda ya prácticamente en la recta final. ¡Veinte segundos! Atención equipos, atención para ticada. Conocemos al equipo, Gabriela. ¡Un momento! Cuando hacemos la cuenta regresiva, y decimos... ¡Cien! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Felicitaciones equipo Roncos! Los primeros tres puntos son de ustedes. Ayer no arrancaron así los chicos de la primera, ¿verdad? Ayer perdieron en la primera competencia. Se están reivindicando hoy con su fanaticada.